Aunque el cuerpo de la senadora Piedad Córdoba aún se encuentra en Medicina Legal en Medellín, su familia confirmó a través de un comunicado el recorrido que harán por el país para ser homenajeada. La primera parada será este domingo, cuando llegue a la ciudad de Quibdó para recibir homenajes del pueblo chocoano y donde se realizará una eucaristía a las 5 de la tarde en la Iglesia Catedral de Quibdó. Luego será velada a las 8 de la noche en el Consejo Municipal de Quibdó. Los homenajes en el departamento del Chocó están liderados por la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Quibdó y la Academia de Historia del Chocó. El lunes 22 de enero el cuerpo de la senadora llegará al Congreso de la República para permanecer en Cámara Ardiente desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Finalmente, el martes 23 de enero el cuerpo de la senadora regresa a Medellín, donde se espera que alrededor de las 2 de la tarde se realicen las exequias y se le dé cristiana sepultura, como dijo su familia. La familia también agradeció todos los homenajes de apoyo y solidaridad de amigos y conocidos, simpatizantes y admiradores de la senadora.